¡Suscríbete al canal! Porque me acuerdo Que decían el de que había una noche 8 Lo acabo de hacer varias veces Pulsando cuadrado triángulo y se acaba de bloquear esto O sea, lo he hecho de pura suerte En serio A ver Noche 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Foxy! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 No jure que lo ha escuchado pero... Otra vez el pesado este... Pesado este tío, de verdad. ¡Gracias! ¡Joder! ¡Foxy de mierda! Vente a tomar por culo ya. ¡No! ¡Joder! ¡Pues que lo hagas! ¡Pues que lo hagas! ¡Foxy de mierda! ¡Foxy de mierda! ¡Nos! ¡Pues que es verdad! ¡Foxy de mierda! Está vacillando el coreado Ah, si no está aquí, está aquí No, se me ha ido a esta puerta No, se me ha ido a esta puerta Me han matado Me mató, tío A las 5M me mató No Mierda, 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 espera, espera Vale Está parpadeando por Freddy, por Freddy Bonnie, tío Es que, joder Todos a la vez, tío Me atacan todos a la vez Quiere cerrar la puerta Quiere cerrar la puerta Te he quedado A la linterna Ya está parpadeando Chica, no me jodas Estaba chica y no le he cerrado bien la puerta Estaba chica ahí Hostia puta Es que creo que chica se ha puesto justo Chica se ha puesto justo cuando le he cerrado la puerta Pero se pone Se pone justo cuando Es que se ponen cuando Joder Que cabrones Se ha reído No, 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 no Se ha reído Pero creo que se ha movido Hostia, no Espérate, los peluches de mierda A ver, Foxy Está tomando por culo Ya está, peluchito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, no me jodas Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado? Espera, me sigue Como me siga contando Me parto la polla A ver, a ver Se me ha bugueado Me ha salto un llamas querido Pero no sé qué ha pasado Es que sigo escuchando Las cosas X Y Y Y No, no, no. No, no, no. O sea, un bug ha hecho que me pase la noche 8.